Para el Cineciano Adelante, adelante, sin poder en Cineciano Sus colores rocina, colamea con la victoria Sus colores rocina, colamea con la victoria Ay, 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 colamea con la victoria Ay, 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 colamea con la victoria Su defensa es formidable, su linda media excelente Su defensa es formidable, su linda media excelente Y sus cuatro delanteros, orgullo de nuestro Cusco Ay, 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 colgullo de nuestro Cusco Ay, 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 orgullo de nuestro Cusco Adelante, adelante, equipo de Cineciano Adelante, adelante, equipo de Cineciano Sus colores rocina, colamea con la victoria Sus colores rocina, colamea con la victoria Ay, 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 plamea con la victoria Ay, 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 plamea con la victoria Su defensa es formidable, su linda media excelente Su defensa es olvidable, su linda media excelente Y sus cuatro delanteros, orgullo de nuestro Cusco Y sus cuatro delanteros, orgullo de nuestro Cusco Ay, 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 orgullo de nuestro Cusco Ay, 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 orgullo de nuestro Cusco Por el Cienciano Los Campos Compartimos Upa, 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 el Cienciano es el papá Donde vayas, donde estés, el Cienciano es el papá Upa, 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 el Cienciano es el papá Donde vayas, donde estés, el Cienciano es el papá Upa, 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 el Cienciano es el papá Donde vayas, donde estés, el Cienciano es el papá Donde vayas, donde estés, el Cienciano es el papá Gracias.